Buenos días, buenas noches, según donde te encuentres, soy Roxana Río, gracias una vez más por acompañarnos. Y bueno, hoy tenemos a una persona con una historia de verdad muy, muy bella, él se llama Carlos Vivas, es venezolano, les voy a contar un poquito sobre él. Carlos Vivas, después de sobrevivir al cáncer y una experiencia cercana a la muerte, dedica su vida a ayudar a los demás. Él es nacido en Venezuela, es un ex asistente de cuidado personal que disfruta visitando hospitales, hogares de ancianos y hospicios para orar con aquellos que están enfermos o sufriendo. Después de perder a su mamá por cáncer de mama, ayuda a otras familias afectadas por la misma enfermedad y muchas otras cosas que hoy nos va a contar Carlos. Así que vamos a recibirlos con mucho cariño, bienvenido Carlos, ¿cómo estás? Muchísimas gracias Roxana, gracias por la invitación a tu programa, estoy súper feliz y contento de estar aquí contigo. Qué lindo. Muchísimas gracias. Bueno, para nosotros también es una gran alegría que estés aquí y gracias por compartirnos tu historia, que yo sé que mucha gente se va a sentir conmovida y también le va a llegar al corazón. Y la idea también es que se identifiquen y que aprendan de tu experiencia. Tú tienes experiencias desde que eras un chamo, chamo, ¿cómo dicen allá? De que eras un chamo. Un chamo, un chamaquito. Un chamaquito. Cuéntanos, cuéntanos. Mira, te cuento, desde que tenía seis años, fue una de mis primeras experiencias, los vecinos que nosotros teníamos al lado de la casa en Venezuela eran mormones y ellos siempre nos invitaban porque hacían una cosa que se llaman field trip. Field trip es como que iban de paseo los fines de semana en grupos de la iglesia. Entonces, bueno, yo soy católico, como todos en Venezuela, pero los vecinos eran súper chéveres, súper buena gente y siempre nos invitaban y bueno, yo siempre me iba con ellos. Lo cierto es que un día viene la vecina al lado de la casa y le toca la puerta, habla con mi mamá y le dice, mi mamá se llamaba Marili. Marili, te quiero preguntar, ¿será que nos podemos llevar a Carlos para la playa mañana? ¿Tú crees que quiera ir? Entonces mi mamá me llama, Carlos, ¿quieres ir a la playa? Yo, mamá, por favor, claro que quiero ir a la playa. Entonces, bueno, ok, ¿mañana qué hora? Bueno, de seis a siete de la mañana va a llegar el autobús, van a venir dos autobuses a recogerlo, uno para las niñas y uno para los niños. Nosotros vivíamos en un edificio alto de nueve pisos, bueno, en el piso nueve, el edificio tenía como quince pisos. Y yo le dije, claro, sí, yo a las seis y media, siete, ya estoy bajando para estar en el autobús. Bueno, lo cierto fue que llega el día siguiente y al día siguiente, cuando abro los ojos, escucho el autobús tocando la bocina, la corneta, en eso escucho a la vecina corriendo a la casa y escucho que dice, Amarili, ¿dónde está tu hijo? Mira, ya vamos saliendo, ya el autobús llegó, vamos tarde. Entonces, bueno, mi mamá viene al cuarto, abre la puerta y me dice, Carlos, ¿no vas a ir a la playa? Sí, claro, pero en el momento que mi mamá abre la puerta y me empieza a llamar para que yo me vaya, sentí como que un gigante, como esos de sumo chino, se me tiró encima y me empezó a apachurrar en la cama y yo lo que le decía, mamá, ayúdame, alguien me está agarrando aquí, mamá, por favor, ayúdame. Ella juraba que yo estaba jugando. Y entonces me dice, Carlos, ¿vas a ir a la playa o no vas a ir? Y yo, no, mamá, por favor, ayúdame. Y entonces me dice, tú no quieres ir para ninguna playa. Le voy a decir a la vecina que tú no quieres ir para ninguna parte. Entonces yo, mamá, cerró la puerta y me dejó ahí y se fue. Entonces, bueno, le dice la vecina, mira, Carlos definitivamente no quiere ir, no sé qué le pasa, pero bueno, gracias por la invitación. En ese momento la vecina le dice a mi mamá, le dice, mira, me puedes hacer un gran favor. El teléfono de mi casa se echó a perder, algo pasó con la línea y sería que le puedo decir a los representantes que van en el campamento si pueden llamar a tu casa por cualquier cosa, mamá. Claro que sí, no hay problema. Bueno, la vecina se va. Mi mamá cierra la puerta y dice, bueno, Carlos, vamos a hacerlo de todos los fines de semana. En mi casa los fines de semana, bueno, se hacía mercado, teníamos que ir al mercado, hacer todas las compras de la semana, se limpiaba la casa y yo me ponía a hacer toda la tarea de la semana que viene, hacer cuestionarios para los exámenes y todo eso. Bueno, pasa todo el día, nadie llama por teléfono. Después de mediodía, después que almorzamos, yo voy a mi cuarto y me pongo a ver caricaturas y cuando estoy viendo caricaturas, pasan horas, como a las 4 de la tarde suena el teléfono en la sala de mi casa. Mi mamá corre a la sala a agarrar el teléfono y cuando agarre, sí, alo, dígame. Wow, ok. Entonces yo le digo, mamá, ¿qué pasa? Me dice, está llamando los bomberos a la vecina. Yo, ok. Entonces, ya vengo, ya vengo, déjame avisarle a la vecina que venga. Entonces, bueno, mi mamá corre hacia la casa a la vecina, la vecina viene a agarrar el teléfono y cuando agarra el teléfono empieza a pegar gritos. No, no puede ser, ¿por qué? Dios mío, ¿qué es esto? Y entonces yo salgo al cuarto espantado y le digo, mamá, ¿qué pasa? Entonces me dice, Carlos, no vas a creer, pero el autobús, iban dos autobuses, el de niño y el de niña. El autobús donde tú ibas, donde ibas a ir tú, en donde estaban los niños, el señor estaba tomando y en una curva, porque son montañas, el autobús se desvió y se fue por un barranco, por un acantilado. Y se mataron los niños que iban en el autobús. O sea, tú ibas a ir ahí. Bueno, esto para mí fue una sorpresa increíble. O sea, yo me quedé aterrado. Iben que tenía seis años de edad. Y a partir de ese momento me empecé a preguntar, o sea, eso me pegó mucho, porque yo conocía a los niños que iban en ese autobús. Y entonces me empecé a preguntar por qué yo, esa cosa que me agarró, no quería que yo me fuera en ese autobús. Y me pregunté por qué yo no corría el mismo destino que corrieron esos niños que iban en el mismo autobús. Este caso nada más no me pasa a mí. Siempre uno escucha noticias de que van los autobuses en la iglesia y pasan accidentes así. Eso pasa a cada rato en muchos países, ¿no? Pero ese fue el principio de mis experiencias. Después de ese, como a los siete, ocho años, mi familia fue a visitar a mi abuela. Mi abuela vivía como a cinco horas de la capital. Y cuando vamos a visitar a mi abuela, mi abuela tenía otro viaje para un pueblito que yo en mi vida había ido, que se llamaba Siquisiqui. Y mi abuela dice, no, vámonos para toda la familia para este pueblo, que hay un río y la vamos a pasar buenísimo y hay una familia que vamos a conocer y toda la cosa. Bueno, hacemos el viaje para este pueblo y llegamos a un río. En el río habían otras familias y se pusieron a preparar una sopa. No sé si en México hacen lo mismo, un sancocho. No, pero qué rica. Sí, riquísimo. Entonces se pusieron a preparar este sancocho y esta sopa, riquísima. Y yo, a mí me gustaba cuando era niño, ir a pescar. Yo nada más agarraba los guppies, que son unos pescaditos que tienen unas colas de colores, y los metía en un frasquito y después los soltaba. Eso es mi pasatiempo cuando estaba niño. Entonces le digo a mi mamá, mira mamá, me voy a ir por el río caminando a cazar pescaditos y ahorita vengo. Mi mamá, ok, nosotros vamos a estar cocinando aquí. Bueno, mi mamá se quedó con toda la familia y con toda la gente ahí y yo me voy caminando por el río. Muchísimo. Tanto camino que no me doy cuenta que llega a un lugar desolado totalmente. Y al final de ese lugar veo que hay como que la tierra se está moviendo como una gelatina. Y me llama mucho la atención. Y le digo, pero qué es eso. O sea, la tierra estaba como quebrada, como si estuviera en la luna, estaba quebrada, estaba siendo así. Y decía, ¿qué pasará ya? Claro, yo tenía 7, 8 años, estaba súper curioso porque decía, ¿qué será eso? Déjame investigar y tal. Y salgo yo corriendo. Y cuando piso arriba de esto, me voy como un hueco por debajo del agua y había una corriente por debajo del río. Esto era como subterráneo. Y esto me lleva por debajo de la tierra. Y en ese momento yo cierro los ojos durísimos y digo, Dios mío, yo no puedo decir que me voy a morir aquí. Aquí nadie nunca se va a enterar de que yo me morí por aquí. Porque imagínate un hueco por debajo de la tierra y que el río te está atrabando. Entonces en ese momento yo digo, yo no me voy a morir aquí, yo no me voy a morir aquí. Y empecé a pegarle golpes a la tierra, que es por donde iba por debajo. Y en una vez que le estoy pegando golpes durísimos, pego un golpe y se abre la tierra. Y en ese momento agarro y habían como unas ramas o algo y me agarro y saco la cabeza. Y en ese momento salí. Pero si no hubiera sido por esa desesperación que yo tenía en ese momento, me hubiera ido por ese hueco y a mí jamás me hubieran encontrado ahí. Y quién sabe cuánta gente habrá muerto en ese pueblo por ahí y nunca nadie se enteró por qué. Entonces, bueno, esas fueron mis experiencias empezando mi niñez. Mi niñez. Qué bárbaro. O sea, estuviste a punto de morir dos veces cuando eras un niño. ¿Y supiste quién era el espíritu este que te salvó la primera vez? Mira, no, porque nunca lo, nunca. Acuérdate que yo me crié en los años 80 y eso todo eso era un tabú, los fantasmas, los espíritus. No, o sea, uno no podía abrir la boca ni podía decir nada. Era mejor que te quedaras calladito porque si no, imagínate. Nunca, lo que yo siempre supuse, digo, yo tenía un ángel de la guarda grandísimo que me cuidó ese día. Porque por años me estuve haciendo la misma pregunta. ¿Pero por qué me salvé? ¿Pero por qué me salvé? ¿Pero por qué me salvé? Y la única explicación para mí fue, tuve que haber sido como un ángel que me ayudó en ese momento. Y yo no sabía por qué, ¿entiendes? No sabía por qué. Pero esa fue una de las primeras experiencias y me marcó mucho, mucho la vida. La otra experiencia que viene después de esas es cuando tenía 14 años de edad. Yo me empiezo a marear en el colegio, me empiezo a sentir súper mal. Yo estudiaba en un colegio católico y mi mamá era muy estricta. Mi mamá era madre soltera. Mis padres se divorciaron cuando yo estaba chiquito. Y mi mamá trabajaba muchísimo para darnos lo mejor. Y yo estudiaba en un colegio privado católico. Entonces mi mamá siempre estaba presionándonos para que sacáramos las mejores calificaciones, para que fuéramos el mejor del colegio. Y siempre nos preguntaba, nos ponía a estudiar y todo. Lo cierto es que yo me sentía tan mal que yo decía, si le digo a mi mamá de que yo no quiero ir al colegio porque me siento mal, va a pensar que estoy inventando esto para no ir al colegio. Bueno, pasaron semanas, semanas me empecé a poner más mal, me empecé a sentir mal, pero yo decía dentro de mí, esto tiene que pasar, esto tiene que pasar. Hasta que un día estaba esperando el autobús del colegio en la parada de autobús y me da, se me olvidó en español, se llama blackout. Es como que te desmayas. Ah, sí, se te borra todo, ¿no? Se me borra todo, ajá. Pero yo no sabía que era eso porque nunca me había pasado. Y ahí sí me asusté. Y dije, ay, Dios mío, me voy a morir. Y nunca me voy a enterar cómo me morí. Yo prefiero decir algo esta noche cuando llegue mi mamá al trabajo y le tengo que contar lo que está pasando. Bueno, mi mamá llega esa noche al trabajo. Le digo, mamá, necesitamos hablar, algo está pasando. Yo no sé qué está pasando, pero me siento muy mal, estoy mareado y necesitamos ir a un doctor. Para echarte, no echarte el cuento tan largo, fuimos a 10 doctores. Todos los doctores que fuimos nos decían que no nos podían decir el diagnóstico porque no eran especialistas en la materia de lo que me estaba pasando a mí. Y todos apuntaban a un doctor que era un hematólogo y ese hematólogo era el que nos iba a decir el caso, pues, que era lo que yo tenía. Mi papá prefirió esperar. Yo no tenía seguro en ese momento, seguro de hospital. Y mi papá quiso esperar hasta el final de los doctores, que vieron los doctores particulares para ir a ese especialista porque era una clínica súper cara en la capital. Y mi papá dijo, bueno, vamos a dejar eso como última opción. Ya cuando todos dijeron que no podían y que ese era el único doctor que podía atenderme, fuimos a la consulta. Cuando llegamos a esta consulta, me quedé muy impresionado porque habían tres salones. Los tres salones estaban llenos de diplomas de todas partes del mundo, de Europa, de China, de Australia, porque este doctor era una eminencia en lo que él hacía. Era un hematólogo que había viajado por el mundo haciendo investigaciones, haciendo muchas cosas. Y ahora entendía por qué los otros doctores decían que era el único que podía hacer los exámenes que yo necesitaba. Bueno, cuando llego, él se presenta. Era un señor ya mayor, como unos 60 años, 60, 70 años. Y bueno, me dice, Carlos, tú vas a sacar la sangre del dedo y vamos a ver qué tiene. Saca la sangre, va a un laboratorio que tenía ahí mismo y viene y me dice, no, esto no puede ser. Déjame sacarte sangre del brazo. Entonces me saca sangre del brazo y va al laboratorio. Al rato regresa y me dice, no, esto no puede ser. Déjame, voy a tomarte una última prueba y va a ser en la espalda, pero déjame hablar con tus padres primero. Ellos se van a otro salón. Él habla con mi papá para pedirle permiso. Y él regresa y me dice, ok, Carlos, tus padres dieron permiso para hacerte este examen. So, quítate la camisa porque te voy a poner unos algodones en la parte de atrás de la espalda. Entonces yo me quito la camisa, él agarra unos algodones y me empieza a pasar algodón con alcohol. Yo no sabía qué estaba haciendo. Y me dice, queda tranquilo que te voy a poner unas inyecciones en la espalda. Y yo, ok. Lo que yo no sabía que estas inyecciones eran anestesia. Entonces me pone como cinco inyecciones, dos de los lados arriba, dos abajo y una en el centro. A los 20 minutos él aparece con dos enfermeras. Y me dice, ok, Carlos, vamos a hacer este examen. No te muevas. Mira la pared, ponte en posición fetal. Nada más, no tenía la camisa, tenía mi pantalón, mis zapatos y todo, pero estaba en posición fetal. Y él me dice, ok, quédate tranquilo, respira profundo y vamos a empezar el examen. En lo que él dice así, escucho un taladro como de los de dientes, de los que hacen los odontólogos. Y él cosa, y empieza a taladrarme la espalda. Y yo impresionado, pero no sentía nada. O sea, sentía como un corcho cuando lo estaban abriendo, así. Pero no tenía dolor ni nada por toda la anestesia que me había metido. Y me mete el taladro, saca el taladro. Y el doctor, ¿qué está haciendo? Que tú tranquilo, que todo está tranquilo, todo esto va a pasar rapidito, a menos segunditos y ya terminamos. Y entonces él toma una muestra, pasa el godón otra vez, ya cuando tomo la muestra y me pone una curita, un band-aid, ahí. Y en lo que pone la curita me dice, ok, Carlos, ya está todo listo, me pone todo chévere, ponte la camisa y espérame con tu papá y tu mamá. Bueno, pasan unos 30, 40 minutos y aparece el doctor. Dice, ok, ya tengo los resultados finales, por favor pasen a la oficina. Bueno, mi mamá pasa enfrente, mi mamá, ellos se sientan, mi mamá y mi papá enfrente. Yo estoy parado detrás de mi mamá y mi papá. Está el escritorio y está el doctor. El doctor entra y viene con un frasquito y dice, disculpe, aquí traigo el resultado de Carlos y no son buenas noticias. Así que, bueno, lo que le tengo que decir, él me mira a mí y me dice, Carlos, lo siento mucho, pero te quedan tres meses. Lamentándolo mucho, ustedes vinieron en una etapa de una enfermedad que tú tienes que se llama leucemia y está muy avanzada. Y de verdad, todos los doctores te mandaron conmigo porque yo he tratado a mucha gente y ayuda a mucha gente, pero ya tú viniste en un estado demasiado avanzado y yo no puedo ayudarte. Mi papá se pone a llorar, mi papá se pone a llorar y yo estoy así como que, what? ¿Qué pasa? Y de repente escucho una voz, yo nunca había escuchado nada, en ese momento una voz interna, como la voz interior que todos tenemos, y esa voz me dice, él no tiene la última palabra, yo la tengo. Y en eso me invade como una tranquilidad por todo el cuerpo. Y entonces, bueno, mi mamá llorando, mi mamá rogándole al doctor que me salve, el doctor, no, no se puede, bueno, eso fue un show ahí. Hasta que el doctor ve a mi mamá tan desesperada que le dice, mire señora, quédese tranquila, vamos a hablar, vamos a hablar. Yo tengo dos opciones, déjame darle las dos opciones. La número uno es que nos vayamos a Houston, Texas y hagamos un trasplante de médula ósea. Entonces mi mamá dice, ok, si hacemos eso, ¿cuánto nos va a costar? Porque yo no tengo seguro ahorita y cómo, entonces le dijo, bueno, van a tener que vender su casa, sus carros, y todo lo que tienen para hacer esta operación, porque es muy costoso. Entonces mi mamá dice, y si yo vendo mi casa, mis carros, viendo todo, ¿usted sería capaz de salvar a mi hijo? El doctor dice, es que no sabemos cómo va a pasar. Son 50% chances de que sobreviva o no sobreviva. Entonces mi mamá dice, ¿sabe qué? No me gusta eso. ¿Cuál es la segunda opción? La segunda opción es que viajemos a Francia y yo con otros doctores estoy haciendo una fórmula para trabajar con la leucemia y si traen esa fórmula al país, podemos empezar con esa fórmula a ver si su hijo la puede aceptar. Yo me empecé a tomar la medicación y era como una especie de quimioterapia. El doctor me dijo, vas a tener que estar acostado tres meses en una cama, en tu casa. Él quería que estuvieran en el hospital, pero como no teníamos seguro, iba a salir demasiado costoso. Pasa como un mes y vamos al consultorio el doctor me toma las pruebas, me dice, Carlos, lo siento mucho, pero esto no ha servido, así que no estamos logrando nada. Bueno, mi mamá se desespera, se pone a llorar, no, mi hijo se va a morir, yo no sé qué. Bueno, el doctor, tenemos que esperar que el tratamiento termine para ver qué va a pasar. Nos vamos a la casa, yo veo a mi papá llorando, a mi mamá llorando y bueno, un día que ellos se van a trabajar, yo me quedo solo en la casa y me pongo a rezar y digo, Dios mío, si hay un Dios que salva a la gente, si tú le pides con todo el corazón, yo te voy a pedir con todo el corazón que me ayudes y en ese momento se me viene una idea a la cabeza, yo, espérate un momento y nosotros tenemos un tío que tiene muchísimo dinero, él es como Donald Trump, es un empresario que construye muchísimo, pues le digo a mi mamá, llamamos a mi mamá, mamá, mira, si llamamos a mi tío, le pedimos el dinero, mamá, Carlos, por favor, ni se te ocurra pedirle a tu tío porque tú no lo conoces, pasa otro día, por supuesto, los padres son más sabios y siempre saben lo que dicen, pero yo no la escuché y llamé a mi tío, cuando llamamos a mi tío, tío, mira, es Carlos, esto me está pasando, por favor, necesito tu ayuda, sería posible que tú nos prestes el dinero para poder viajar a Houston, Texas, hacer este trasplante, te juro que toda mi vida voy a trabajar para pagarte este dinero, pero sabes mi vida, yo quiero vivir, yo quiero tener una familia y toda la cosa, bueno, lo cierto fue que mi tío me dice, Carlos, lo siento mucho, pero no te puedo ayudar, y se me vino el mundo encima, todo se me puso negro y yo dije, ¿sabes qué? Se acabó, me va a morir, hasta aquí llegué yo, digo en ese momento, miro hacia el techo, digo, Dios mío, vamos a hacer un trato aquí, si tú me salvas de este cáncer, yo te prometo que le voy a decir al mundo entero que tú me salvaste, yo soy una prueba fehaciente de lo que pasó, y te prometo que te voy a rezar todos los días y por favor, de verdad que necesito que me sanes, y bueno, y a partir de ese día empecé a rezar, a partir de ese día, yo tenía 14 años, empecé a visualizar sin saber qué era visualización, eso se me vino a la cabeza, cómo vas a imaginarte tu futuro, graduándote en la universidad, graduándote en el college, teniendo una casa y teniendo una vida normal como cualquier persona, y bueno, eso me lo empecé a imaginar que todos mis órganes en el cuerpo se estaban curando, en ese momento yo empecé a rezar mucho y a pedirle a Dios, pasan dos meses más, ya era el tercer mes del tratamiento, y vamos a hacerme el último examen, ya con mi mamá y mi papá, el doctor tiene los exámenes en la mano y mi mamá me dice, no puedo creerlo, su hijo tiene remisión total, el cáncer ha desaparecido totalmente, mi mamá súper feliz, mi papá súper feliz, y en eso el doctor tenía una cara como de perro, así como amargado, mi mamá le dice, pero doctor, ¿qué le pasa? ¿por qué tiene esa cara? Entonces el doctor dice, mire, yo no estoy muy contento con lo que le está pasando a su hijo, mire, lo que pasa es que nosotros le dimos una dosis muy alta de medicinas químicas a su hijo, y le anduicimos con mucho químico, cuando esto pasa, en algunos tipos de cáncer, el cáncer desaparece totalmente, en una remisión que se llama, pero después aparece mucho más agresivo, y tan pronto el doctor dijo, ella aparece mucho más agresivo, la voz esta volvió otra vez a mí y dijo, no te preocupes que esto no va a volver a pasar en tu vida, y yo me quedo así como que, wow, y hasta el sol de hoy, Roxana, no he tenido, gracias a Dios, nada que ver con el cáncer, esta es mi historia, y la he compartido desde que tenía 14 años, claro, cuando veía a alguien que tenía cáncer, les contaba para que vieran cómo había sido mi camino con esta enfermedad. Oye, qué impresión, qué impresión un muchachito de 14 años con esa sabiduría que empezaste tú mismo a curarte con tus visualizaciones, imaginándote un futuro, imaginándote que sanas, y yo creo que con la pureza que tienen los niños eso es mucho más efectivo. Esto es lo que yo le digo a la gente de cáncer, si tú, cuando te dicen tu diagnóstico, dices, ah, me va a morir, se acabó la vida, me muero, si te vas a echar a morir, te vas a morir, pero en ese momento lo que yo hice fue poner un bloque, fue una pared de hielo, y dicen, no, yo no me voy a morir, yo a partir de este momento voy a luchar, y a la gente que me está viendo que tienen eso, tienen que luchar como yo luché, en oración, con sus medicinas, con su tratamiento, y pidiéndole a Dios que los cure, y con visualización, imaginándose un futuro de lo que quieren hacer en su vida, porque mucha gente se va muy temprano, se va muy joven, ¿no? Siempre les digo, hagan eso, visualicen que todo está, imagínate, yo tenía 14 años, en aquel entonces eso no existía, yo nunca había escuchado la visualización, me imaginaba mis órganos que se estaban curando, que todo estaba feliz, y me imaginaba dándole amor a todo mi cuerpo con las manos, eso todo me vino y yo se lo hacía, me ponía las manos en el cuerpo, gracias, 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 y le daba, gracias a Dios, estoy sanado, siempre repetía eso, gracias a Dios por mi sanación, gracias que ya estoy curado, lo veía como ya estaba totalmente realizado. y esa voz que te hablaba, ¿la has vuelto a escuchar? Mira, la escuché en el 2015, esa es mi otra historia, en el 2015 fui con unos amigos a una playa en Florida, cuando llegamos a la playa era un fin de semana largo, era Memorial Day aquí en Estados Unidos, y mis amigos me llaman, me dicen, Carlos, vamos a la playa, mi familia viene, bueno, vámonos todos, nos fuimos a la playa, cuando llegamos a la primera playa, estaba full de gente, nos vamos a otra playa, estaba full, no podíamos estacionarnos, vamos a la tercera playa, también estaba full, y en ese momento, yo le digo a mis amigos, bueno, vámonos a una marina, y de ahí nos vamos a una isla que yo conozco, que se llama la isla Shell, en Panama City Beach, y ahí no debe haber mucha gente, porque tienes que pagar 20 dólares para ir, yo no creo que todo el mundo con familia quiera pagar 20 dólares para ir para allá, entonces, bueno, nos vamos a la marina que yo conocía, que siempre iba, y cuando llego, estaba cerrada por remodelación, y le digo, bueno, yo conozco otra marina, no importa, vamos a una segunda marina, también estaba cerrada, vamos a una tercera marina, también estaba cerrada, yo le digo a mis amigos, esto es imposible, porque esto es un día feriado, y siempre están abiertos, entonces, yo le digo a mis amigos, déjame buscar mi teléfono, yo tengo dos teléfonos, el celular de mi trabajo, y el celular personal, entonces, dije, déjame buscar el del trabajo, cuando le digo, Google, búscame una marina que esté cerca de aquí, y Google me dice, usted no tiene permiso para navegar en internet, agarro el teléfono del trabajo, que es otro proveedor de internet, y le digo, por favor, Google, búscame otra marina, y el Google me dice, usted no tiene permiso de navegar en internet, y yo se lo enseño a mis amigos, le digo, mire, éramos siete, están viendo que los teléfonos se volvieron locos, así que uno de ustedes, por favor, busque una dirección, uno de mis amigos, búscame, y dice, sí, Carlos, aquí hay un parque nacional, que se llama San Andrew State Park, vamos a ir allá, esa era mi primera vez que iba a ese parque, bueno, llegamos ahí, pagamos los tickets, busque el autobús, bueno, dejamos el carro en el estacionamiento, el estacionamiento agarramos un autobús, que nos llevó dentro del parque, hasta donde estaba la marina, en la marina agarramos un bote, y del bote nos fuimos a la isla, cuando llegamos a la isla, llegamos a la bahía, y la bahía de la isla estaba full de gente, porque era feriado, en lo que mis amigos me dice, Carlos, pero mira, también está lleno, y digo, mira, vamos a hacer algo, vámonos a la parte de atrás de la isla, yo tengo más de diez años viniendo para acá, y eso está vacío ahí, porque es mar abierto, la gente está en la bahía, porque está cerrada con rocas, rompe olas, y no hay olas, y parece una piscina, por eso que la gente está ahí, pero el otro lado, no tiene protección, así que, podemos irnos para el otro lado, y no creo que haya mucha gente ahí, bueno, nos vamos caminando, cuando vamos a mitad de camino, había un señor de Perú, con unos cinco niños, y el señor me llama a mí, porque yo iba caminando de primero, y mis amigos venían atrás, me dice, disculpe señor, disculpe, y yo sí, dígame, ¿para dónde usted cree que van? y digo, es que vamos para el otro lado de la isla, ¿por qué? y dice, señor, pero no está viendo que esto está full aquí, entonces me dice, mira, del otro lado está muy peligroso, porque es mar abierto, si yo fuera ustedes, me quedara de esta parte, y le digo, sí señor, pero es que mira, no hay espacio, no se preocupe, yo tengo mucho tiempo viniendo aquí, no pasa nada, bueno, cuídense, está peligroso, pero cuídense, ok, y seguimos caminando, cuando llegamos a la parte de atrás de la isla, no había nadie, yo saco una carpa de mi bolso, y bueno, mis amigos llevaban hieleras, llegaban sillas, equipos de sonido, comida, bueno, y armamos todo ahí, nos quedamos ahí, desde las 9 de la mañana, hasta las 4 de la tarde, a las 4 de la tarde, mis amigos me dicen, mira Carlos, hemos pasado un día increíble, pero entre todos queremos caminar la isla, ¿tú te quieres venir con nosotros? le digo, no, no, ya yo me conozco la isla, si quiero, ustedes van, y yo me quedo aquí cuidando las cosas, pero tienen 45 minutos para volver, porque el último bote sale a las 5 y media, así que quiero que regresen, recogamos todo, y nos vayamos donde están los botes, ok, tranquilo, ellos se van, yo me quedo solo, no hay nadie a mi alrededor, tremendo error, se los digo para que no hagan lo que yo hice, ¿por qué error? porque uno cuando se va a tirar a la playa, eso lo aprendí después, no te puedes tirar si no hay nadie vigilando, no sé, puede venir un tiburón, puede venir algo, y hay alguien que está viendo, y te puede dar señal, y tú puedes salir, pues yo no había nadie, y yo me metí, como era mar abierto, me meto, no me da miedo nadar, porque yo cuando estaba niño, estuve en un equipo de natación, y competía, no me da miedo, y sabía nadar, bueno, estoy ahí de lo más tranquilo, en la orillita, y tal, y de repente, viene como un remolino por debajo del agua, y me jala por debajo del agua, como yo le explico a la gente, eso se llama una resaca, aquí en Estados Unidos le dicen, el riptie, y como yo le explico a la gente, si han visto la película Finding Nemo, que es de un pescadito, anaranjado, en la película ven una corriente, que le dicen una corriente australiana, que agarra todos los pescaditos, y viene como una aspiradora por debajo del agua, y se los lleva, y los tira lejísimos, exactamente eso fue lo que me pasó a mí, esta corriente me atrapó, y me tiró lejísimos, claro, cuando yo salgo de la corriente, abro los ojos, y miro hacia la isla, la isla estaba como así, chiquitica, y yo, ¿qué? ¿Cómo llegué yo aquí? Ok, no me tengo que asustar, lo que tengo es que nadar otra vez para él, y empiezo a nadar otra vez para él, y nadar, pero cuando saco la cabeza del agua, me doy cuenta de que estoy más lejos, y nada otra vez más rápido, y vuelvo, y más lejos, y más lejos, lo que no sabía, es que era la corriente, me estaba llevando más hacia el océano, y en ese momento, por más que quería tratar de salirme un día más, y un día más, y un día más, llegó un momento que me empezaron a dar calambres en las manos, en las piernas, y yo dije, ¿sabes qué? Aquí voy a quedar, aquí me voy a morir, y antes de morirme, le voy a dar gracias a Dios, entonces en ese momento, miro al cielo, y le digo, Dios mío, jamás me imaginé que hoy era mi último día, pero si tú me quieres llevar, estoy listo, pero antes de que me vaya, te voy a decir algo, te quiero dar las gracias, te quiero dar las gracias por mi mamá, te quiero dar las gracias por mi papá, te quiero dar las gracias por mi hermana, mis hermanos, y por todo lo que me has dado, por mis amigos, por mi familia, por todo, y discúlpame si hice algo, o te fallé en algo, de verdad, estoy muy agradecido, y en ese momento, detrás de mí escucho la voz, y esta voz me dice, pide ayuda, una voz bien suave, fuerte, pero suave, yo volteo, y no veo a nadie, escucho el agua, y escucho el viento, y yo, ¿qué? y yo, bueno, esta es mi imaginación, paso un momento, y después vuelvo a escuchar, pide ayuda, y yo volteo, y yo, ¿qué? entonces en ese momento, me pongo bravo, digo, hay alguien aquí, no estás viendo que me estoy ahogando, por favor, ayúdame, nada, paso otro momento, y escucho otra voz por tercera vez, te dije que pidieras ayuda, y yo, ok, ok, yo no veo la forma que va a salir aquí, pero está bien, si tú quieres que pidieras ayuda, está bien, entonces empiezo a gritar, ayuda, 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 al final de la isla, uno de mis amigos, Enrique, que es de México, que venía con nosotros en el grupo, se devolvió, porque sintió que algo estaba mal, él fue al campamento, no me vio, fue a la playa, no me vio, y en ese momento, se sube a unas rocas, que era un rompeolas grandísimo, y de ahí me vio, y ahí empezó a gritar, Carlos, voy a llamar al 911, que era emergencias, en ese momento, él no llama 911, él baja otra vez hasta la carpa, agarra unos flotadores, que eran unos salvavidas, me los tira, desde donde estaba, desde la punta de la colina, los flotadores vuelan hacia él, porque el viento le estaba pegando en su contra, y en ese momento, él se da a los pelos, oh my god, esto no puede ser, algo que le pasó a Enrique, fue que dos años antes, aquí en Atlanta, en la ciudad donde yo vivo, hay un lago muy famoso, que se llama el lago Lanier, y él fue con unos amigos, y uno de los amigos de él, se estaba ahogando, y murió ahogado, dos años antes, lo que pasó fue, que cuando está pasando un evento como este, tú no sabes, cómo tu cuerpo va a reaccionar, en el momento, que le pasó él hace esos dos años, él se quedó aterrado, y se quedó frizado, no supo qué hacer, en este momento, se estaba repitiendo la misma historia, y él dijo, esta vez, no va a morir nadie, yo tengo que hacer algo, para salvar esta vida, en ese momento, él tira a los salvavidas, ya que vieron que no le sirvió, baja a la colina, se va hasta el otro lado de la isla, que no estaba muy lejos, llama a toda la gente, que estaba abordando los botes, toda la gente viene corriendo, se tiran seis hombres de las rocas, todo el mundo viene nadando, hacia donde estoy yo, pasan como unos, cinco o diez minutos, y de repente, yo empiezo a ver, que la gente se empieza a devolver, y yo, pero por qué se están devolviendo, y de repente escucho, un trueno grandísimo, detrás de mí, cuando volteo, veo un rayo en el agua, yo, oh, me veo una tormenta, el cielo se empieza a poner oscuro, empiezan nubes negras a salir, empieza como a lloviznar, claro, venía una tormenta, ¿quién me va a salvar a mí? Ahí en el fondo del océano, alguien que no conocen, y esta gente tendrá a su familia, y no van a rejar su vida, en ese momento, todo el mundo se va, y en ese momento, digo, ¿sabes qué, Dios mío? A partir de este momento, yo no voy a luchar más, ya estoy cansado, a partir de este momento, me voy a rendir, a partir de este momento, te entrego todo lo que tengo, y si me quieres llevar, ya estoy listo, y en ese momento, viene una ola grandísima, y me aplasta debajo del agua, y cuando voy debajo del agua, abro los ojos, y cuando abro los ojos, a lo lejos, veo una sombra negra que viene, y oigo un tiburón, y me tapo los ojos, y digo, ya, me morí, me comí aquí abajo el agua, me tapo los ojos, esto, ah, como esperando el mordisco, pero cuando estoy esperando el mordisco, en vez del mordisco, siento que algo, una trompa, me agarra por el estómago, y me impulsa hacia arriba, y cuando salgo del agua, esta cosa era gigante, gris, y lo agarro por la cola, por la aleta, y era un delfín grandísimo, un delfín grandísimo, la gente que estaba mirando desde la orilla, me decían que había un grupo de delfines, y ese delfín se salió, era como una familia de delfines, y ese delfín se salió de la familia del delfines, para donde yo estaba, entonces, bueno, me quedo con el delfín, como unos 10 minutos, el delfín no se movió, yo estaba llorando arriba del delfín, bueno, no podía creer que un delfín me había salvado, y le miro la cara al delfín, y yo, pero como sabía que me salvaba, pero como que un delfín me salvó, y no puedo creer, estoy ahí agarrado de la cola, a los 10 minutos llega, un bote pesquero, y el señor me dice, hijo, yo te puedo salvar, me empieza a gritar, hijo, yo te puedo salvar, pero no me puedo acercar a ti, porque las olas están muy grandes, te voy a tirar una cuerda, entonces viene y me tira una cuerda, acuérdate que había viento, estaba la tormenta, estaba lloviznando, estaban los truenos, entonces me tira la cuerda, y yo, que hay gracia, entonces agarro la cuerda y me voy, el delfín seguía al lado mío, agarro la cuerda, cuando por fin llegó al bote, el bote estaba alto, yo me agarro, y agarro aire, y suspiro, y cuando suspiro, el señor que estaba arriba, empieza a gritar, ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? y yo, señor, estoy cansadísimo, tengo calambre en las piernas, en los brazos, y me dice, no, tienes que subirte rápido, vamos, apúrate, y le digo, pero ¿por qué? y me dice, es que mi bote se está hundiendo, yo, ¿cómo que se está hundiendo? y me dice, mira, lo que pasa es que las olas, empezaron a meterse al bote, y yo tengo una bomba de agua, que me saca el agua del bote, la bomba se paró, y no quiere funcionar, y todas las olas se están metiendo, y el bote se está inundando, el agua está alta, corre para la parte de atrás, y móntate por las escaleras, entonces bueno, yo nado, por la parte de atrás, veo las escaleritas que están en el agua, subo, y cuando subo, el bote estaba como así de agua, y le digo, señor, tiene un bote para sacar el agua, y me dice, no, no tengo bote para sacar el agua, bueno, no está tiempo de eso, siéntate, siéntate, yo me siento al lado de él, él me pone una toalla encima, y empieza a manejar alrededor de la isla, en ese momento, él me hace una pregunta, me dice, disculpa, hijo, ¿cómo estás? ¿estás bien? ¿cómo te sientes? y le digo, sí señor, estoy bien, gracias a Dios, pero ¿qué te pasó? y me dice, no sé, una corriente me trajo hasta aquí, no podía salir de ella, me dice, ok, ¿dónde está tu familia y tus amigos? todos están allá en la orilla, y en ese momento, él me pregunta, te quiero hacer una pregunta, ¿de dónde eres tú? yo le digo, yo vivo en la ciudad de Atlanta, señor, ¿y usted? me dice, yo también soy de Atlanta, y estamos en la Florida, entonces me dice, yo soy de la ciudad de Duluth, le digo yo, él me dice, yo soy de la ciudad de North Cross, Duluth y North Cross, está uno enfrente del otro, o sea, que éramos vecinos, le digo, wow, qué loco, en ese momento, él empieza a pegar gritos, mira detrás de ti, mira detrás de ti, y yo, ¿qué está hablando? cuando yo volteo detrás de mí, él agarra su cámara y empieza a grabar, detrás de mí venía brincando el delfín, detrás del bote, y él, wow, esto es increíble, bueno, le da la vuelta a toda la isla, y cuando llegamos al otro lado de la isla, la bahía, él me dice, hijo, te tengo que dejar aquí, porque tengo que reparar mi bote, así que bueno, que Dios te bendiga, cuídate mucho, si me quieres volver a ver, todos los Memorial Day de todos los años, voy a estar aquí, y tú me vas a ver mi bote, te cuento rapidito, he ido todos los años, nunca lo he visto, pero todos los años, el mismo día, siempre voy a la playa, a darle gracias a Dios, en ese mismo lugar, donde me estaba ahogando, siempre voy, porque fue un renacer para mí, entiendes, y le doy gracias a Dios, por ese renacer que tuve, en ese momento, sí, estás bien, ay no, pues sí, estoy bien, estoy bien, porque estás aquí, lo estás contando, gracias a Dios, pero mira lo que pasó, siguiente de esto, el señor se despide de mí, me da un abrazo, que Dios te cuide, yo brinco el bote, y empiezo a caminar hacia la orilla, porque ya estamos en la bahía, el agua en la bahía, como había rompeo, la estaba baja, y ahí empiezo yo a caminar hacia la bahía, en la bahía no había nadie, porque todo el mundo corrió hacia el otro lado, para ver si me podían salvar, si me veían, bueno, cuando yo estoy caminando, para la bahía, algo me golpea la pierna, y cuando volteo, el delfín venía al lado mío, en ese momento, yo me pongo a llorar, porque es muy fuerte, esto es demasiado, digo, pero que es esto, porque este delfín me está siguiendo, o sea, yo no entendía, y en ese momento, el delfín va conmigo a la orilla, y yo me siento tan roto, en ese momento, que digo, Dios mío, caigo de rodillas en la arena, y veo al cielo, y digo, Dios mío, ¿sabes qué? Te voy a hacer una promesa, a partir de este momento, Carlos murió en el océano, a partir de este momento, Carlos, ya no es la vida de Carlos, es tu vida, a partir de este momento, te entrego mi vida, te entrego mi alma, y te entrego todo lo que llevo dentro, porque a partir de este momento, ya no es Carlos, vas a ser tú dentro de mí, yo voy a hacer un vaso, donde tú vas a verter todo, tú, lo que eres tú, dentro de mí, vas a, lo que quieras decir, dilo a través de mí, y en ese momento, empezó a llover, empezó a tronar, empezó a relampaguear, y yo tomé eso como un sí, en lo que esto pasa, llega, el delfín se va, llega toda la gente corriendo, el otro lado de la isla, mis amigos me empiezan a abrazar, me casi me ahorcan de abrazándome, porque no podían creer que estaba vivo, bueno, en ese momento llega la policía, llega todo el mundo, me llevan otra vez a la isla, en la isla, bueno, me llevan a la parte donde estaban los gerentes del parque, me empiezan a preguntar, ¿qué pasó? ¿cómo pasó esto? y le digo, ¿cómo que qué pasó esto? mira, ustedes cobran 20 dólares para ir para esa isla, pero no tienen salvavidas, no tienen una bandera roja, que aquí en Estados Unidos, en los parques, en las playas, tiene una bandera, una bandera que es blanca, amarilla, roja, como un semáforo, avisándote cómo está el agua, ustedes no tienen eso ahí, yo no sabía, después no tenían unos carteles que también tienen aquí en las playas, que te dice que es una resaca, si ustedes hubieran tenido eso en esa isla, eso no me hubiera pasado a mí, capaz esto me pasó para que ustedes tomaran conciencia, hicieran algo en esta isla, bueno, me pidieron disculpas, lloraron, me abrazaron, en lo que esto terminó, mis amigos me preguntan, Carlos, ¿qué quieres hacer ahora? y le digo, mira, yo quiero ir para una iglesia, porque le tengo que dar gracias a Dios de que estoy vivo, así que vámonos en la iglesia, bueno, salimos de ahí, la primera iglesia que conseguimos fue una iglesia católica, yo la llamo la iglesia de Fátima, porque tiene una estatua de Fátima, y cuando vamos a entrar a la iglesia, la iglesia estaba cerrada, entonces afuera vimos que había un jardín, y en el jardín había una cueva, dentro de esta, una cueva mentira, era una capilla, como una cueva, pero estaba cortada por la mitad, y adentro de la cueva estaba la Virgen de Fátima, y afuera estaban los niñitos, que les reveló los secretos de la Virgen de Fátima, toda la cueva adentro estaba llena de velas, como para la Virgen, y bueno, ahí toda la gente que vino de la playa, mis amigos, hicimos un círculo, y entre todos nos abrazamos, y entre todos rezamos como unos 20 minutos, después que rezamos nos sentimos bien, le dimos gracias a Dios por todo, mis amigos me dicen, Carlos, ¿qué quieres hacer ahora? y digo, mira, ahora yo lo que quiero es ir al hotel, comer algo, bañarme, acostarme, bueno, voy al hotel, como algo, me baño, me acuesto, y tan pronto como pongo mi cabeza en la almohada, pasó algo que no me había pasado antes, ¿y qué había sido ese algo? Ese algo es que yo abro los ojos, y me doy cuenta de que estoy montado en un crucero en el Caribe, estoy agarrando, ¿cómo se llama? el pasamanos de madera del tercer piso de este crucero, cuando miro al frente, estoy en el medio del océano, el océano azul, el cielo azul, el sol estaba radiante, y de repente al fondo del océano, viene que se levanta un tsunami, una ola gigante, y digo, Dios mío, me voy a morir, entonces me cierro los ojos, y digo, no me quiero morir, no me quiero morir, bueno, pasan 10, 15, 20 minutos, no pasa nada, y yo digo, ¿qué pasa? ¿qué pasa? y de repente viene alguien por detrás, me dice, Carlos, abre los ojos y mírame, y digo, no, no, mira, nos vamos a morir, nos vamos a morir, viene un tsunami, y él me dice, Carlos, conmigo nunca vas a morir, y yo le digo, ¿quién eres tú? y me dice, voltea y mírame, y digo, no, no, tengo miedo, no sé quién eres tú, voltea y mírame, entonces en ese momento, bueno, me quito las manos de la cara, volteo, y cuando volteo, veo este ser, era un hombre más alto que yo, con una túnica blanca, en ese momento yo me sentí mal, porque yo decía, ¿por qué no le puedo ver la cara? porque era la pura luz que salía de la cara, y yo pensé en ese momento, ¿será que hice algo malo? que no le puedo ver la cara, y entonces, él me dice, Carlos, tranquilízate, relájate, y cierra los ojos, yo cierro los ojos, y él me abraza por detrás, pasan como 10 segundos, me dice, abre los ojos ahora, yo abro los ojos, y él abre los brazos, voltea y mira lo que hay ahí, cuando volteo, estaba en el cielo, estaba un césped, de una grama verde, muy bonita, el olor de la grama, era como recién cortada, como que había llovido, y se sentía ese olor a grama, recién cortada, se veían las nubes hacia el fondo, todo muy bonito, y le digo, Dios mío, tú eres Jesucristo, esto significa que estoy muerto, no, 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 esto fue demasiado rápido, yo tengo que hacer muchas cosas, por favor, entonces me dice, Carlos, tú no estás muerto, tú me hiciste una promesa, y tienes que cumplirla, le digo, ok, entonces él me dice, bienvenido al cielo, a partir de este momento, tú formas parte de mí, y parte de todos ellos, y cuando él dice parte de todos ellos, aparecen millones de personas, enfrente de mí, que se veían hasta infinitamente, todas vestidas de blanco, con un aura, que brillaba, entonces veo a toda esa gente, y me quedo impresionado, y digo, wow, y en ese momento me dice, Carlos, a partir de este momento, empiezas a caminar conmigo, empiezas a caminar con ellos también, ¿tienes alguna pregunta? Y le digo, sí, tengo una pregunta, me dice, dime, y yo digo, toda esta gente, ¿de dónde viene tanta gente? Y él me dice, vienen de todas partes del mundo, y en ese momento yo le digo, mira, tengo una pregunta que me he hecho toda mi vida, hay como 50 mil religiones en el mundo, y todo el mundo dice, mi religión es la mejor, mi religión es la mejor, ¿cuál es la verdadera religión? Y la respuesta de Jesús fue, cuando vengas al cielo, lo que vas a conseguir aquí, va a ser amor, el amor de Dios, en el cielo no hay religión, en el cielo lo que vas a conseguir es el amor de Dios, el amor de Dios es lo que va a unir a toda la humanidad en una sola, el amor de Dios, es la fuerza más grande que existe en el universo, y eso se me quedó aquí, después que dijo eso, me pone el brazo al lado, me dice, ok, vamos a caminar, y vamos a hacerte un live review, le digo yo, es como un recuento de tu vida, entonces vamos caminando, y de repente aparecen, como unas pantallas en frente de mí, como de Macintosh, empiezan a pasar videos, desde que estaba niño, hasta la edad que tengo ahorita, y pasaban todas las cosas, como más o menos, hice sentir a todas las personas, por los actos que hice, por cómo las hice sentir, cuando decía que sí, cuando decía que no, todos los actos buenos que hice, cuando ayudaba, como repercutían en otras personas, y las cosas que también, que yo era tremendo cuando era niño, y las cosas que no tan buenas que hice, y eso era para que yo viera, se había valido la pena haber venido para acá, para haber venido a la tierra, que no, no te ibas a llevar nada, todo eso era, todo el recuento, de todas las personas que te amaban, de tu familia, de tus amigos, todo, pero lo ibas a sentir tú, él no me juzgó, él me estaba dejando ver eso, para que yo mismo, me juzgara, y yo mismo viera, y sintiera lo que había hecho aquí en la tierra, después de que eso termina, me dice, ok Carlos, es momento de que regreses, y le cuentes a todos, lo que pasó aquí, en ese momento, él toca la espalda, al día siguiente, yo me levanto, y digo, wow, qué sueño tuve, increíble, entonces bueno, le cuento a mis amigos, y él me dice, wow Carlos, increíble, el lunes, me devuelvo a Atlanta, cuando llego a mi oficina, yo tengo 20 años trabajando, como gerente, de una empresa ahorita, de, ah, cómo se llama, quality asuna, de control de calidad, y cuando entro a la oficina, veo a los muchachos, que trabajan conmigo, a los otros gerentes, le digo, muchachos, mire lo que pasó este fin de semana, me salvo un delfín, y los muchachos, sí, ajá, te salvo un delfín, y en ese momento, alguien detrás de mí, dice, yo sí te creo, cuando yo soy cristiano, número dos, quiero que te metas en tu computadora, y teclees, cuántas personas mueren, en los Estados Unidos, todos los años, por lo que te pasó a ti, por la resaca, entonces, cuando googleo, cuántas personas, mueren aproximadamente, 114 personas, en los Estados Unidos, todos los años, por las corrientes marinas, se dice, es el, te mata silenciosamente, porque te lleva, y te desaparece, y no aparece, sino a los días, después dice, ahora quiero que googlees, cuánta gente ha sido salvada, en la historia, de la humanidad, por delfines, yo qué, yo nunca he escuchado eso, bueno, cuando googleo, mucha gente ha sido salvada, por delfines, en la historia de la humanidad, después dice, ahora quiero que googlees, mira los delfines, ellos siguen salvando a la gente, ahora googlea, cuántos delfines, matan al año en Asia, todos los años, cuando googleo, más de 100 mil delfines, matan en Asia, para hacer carnada, para otros, para cazar otros pescados, qué tal, bueno, en eso yo me quedo así increíble, y después me dice, y la última, ahora googlea, cuál es el significado, de los delfines, para los cristianos, qué significa, los delfines, para los cristianos, yo qué, qué es eso, cuando googleo, qué significa, los delfines, para los cristianos, lo puedes buscar en tu computadora, dice, los delfines, representan, a Jesucristo, en la segunda venida, y yo, qué, yo nunca había escuchado eso, bueno, eso fue increíble ahí, bueno, googleé eso, me quedé así, como wow, los delfines, Jesucristo, aquí hay una conexión, wow, bueno, eso pasó el lunes, el miércoles, mi jefe manda que hace un cliente, uno de mis empleados, había roto una lámpara, en un sótano, yo era encargado, de ir a esa casa, y reparar la lámpara, comprar una nueva, cuando llego, la señora estaba cocinando, me dice, Carlos, por favor, baja al sótano, ve a la última habitación, prende las luces, y vas a ver la lámpara en una esquina, y ve si la puedes reparar, o me puedes comprar una, y yo, sí, claro, en ese momento, yo bajo al sótano, camino hasta la última habitación, prendo la luz, y veo la lámpara, cuando veo la lámpara, al lado de la lámpara, había una pintura gigantesca, ¿adí viene a qué era la pintura? La pintura era, toda la escena que yo tuve en el cielo, con Jesucristo, estaba pintada ahí, y eso para mí fue un golpe, wow, porque me quedé, o sea, ahí me puse a llorar, porque dije, Dios mío, ¿pero qué es esto? Esto es demasiado, por favor, ya para, 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 y entonces, ¿tienes la foto? ¿Tienes la foto? eso pasó en el 2015, claro, a mí me costó aceptar todo esto como tres años, lo cierto fue que yo estaba, me puse a llorar, el cliente gritó desde la cocina, Carlos, ¿qué te ha pasado? ¿Te caíste? Y ya va a las escaleras corriendo, y me consigue en el cuarto, yo llorando, arrodillado en el piso, ¿qué te ha pasado, Carlos? Y le digo, señora, yo, yo no puedo creer que usted tenga esto aquí, o sea, ¿de dónde usted sacó esta pintura? Si yo hace tres días estaba allá, y yo, ¿qué estás hablando? Entonces le cuento la historia, y a mí me dice, mira, Carlos, déjame contarte, hace tres años, un amigo de la familia, trajo este canvas, donde se hace la pintura, y empezó a hacer esa pintura, y la puso ahí, fue un regalo para mi familia, pero mira, te voy a prender las luces, para que disfrutes toda la pintura, bueno, la pintura estaba al cielo, estaban los miles de gente, así en el fondo del cielo, en el medio estaba Jesucristo, y debajo de Jesucristo estaba el océano, y habían delfines en el océano, yo ahí me quedé, wow, ok, eso pasó el miércoles, el jueves, yo llamo a mi mejor amigo, le cuento, Carlos, tienes que ir a una iglesia, eso es un testimonio, tienes que contarle a la gente, esa historia, y digo, chamo, tú lo viste loco, yo no voy a contarle eso a nadie, tú sabes cuántos haters, que le dicen aquí en Estados Unidos, no sé cómo le dicen en México, también le dicen haters. Sí, igual, se entiende, se entiende, de hecho, se dice más en inglés que en español, ok, entonces, ¿sabes cuántos haters me van a empezar a decir, no, 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 yo no me quiero buscar eso, ni no, 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 de verdad, yo tengo, mira, yo tengo una vida normal, yo tengo que pagar mi casa, tengo que pagar mi carro, tengo que pagar mis vías, yo no tengo que estar echándose el cuento a nadie, por favor, Carlos, bueno, se queda una hora rogándome por teléfono, digo, ok, está bien, el domingo voy para tu casa, y nos vamos a una iglesia, y yo cuento para que tú veas, bueno, chévere, llegó el domingo, él vivía una hora de mi casa, yo viajo una hora hacia donde él vivía, y él me pregunta, ¿qué iglesia quieres? y yo digo, mira, no importa la religión, porque Jesús me dijo que era el amor, así que cualquier iglesia que se te atraviese, te paras y ahí va, entonces, dice, no, déjame buscarla en Google, cuando busca en Google, la iglesia más cercana a su casa se llamaba San Miguel Arcángel, bueno, vamos para allá, él nunca había ido, yo nunca había ido, su esposa nunca había ido, cuando llegamos a esta iglesia, y nos paramos en el estacionamiento, había cientos de carros en el estacionamiento, porque aquí en Estados Unidos las iglesias son, se llaman megachurch, son gigantescas, cuando llegamos al estacionamiento, había cientos de carros, había una celebración, la gente estaba brincando, había globo, había música, y yo le pregunto a una señora que está a hablar de nosotros, disculpe señora, ¿qué está pasando aquí hoy? y él me dice, mira, lo que pasa es que ustedes llegaron en la inauguración de una catedral que estamos haciendo hoy, una iglesia que tiene años en construcción, nosotros tenemos una iglesia chiquita, pero ahora esto se pasa a esta catedral, de la catedral del Arcángel Miguel, y yo, ah, ok, chévere, bueno, vamos a la inauguración, vemos toda la inauguración, y al final, hablo con el cura, para ver si puedo contar mi testimonio, me dice, sí, cuando terminemos todo, puedes pasar y contar la historia, bueno, al final, subo al stage, empiezo a contar la historia, cuando voy por la mitad de la historia, una joven mexicana de 17 años, levanta la mano y dice, disculpe, disculpe, puede parar su historia, tengo una pregunta para usted, yo le digo, sí, ok, yo estaba extrañado, porque me va a preguntar, entonces ella me dice, disculpe, te quiero hacer una pregunta, ¿cómo estaba Jesucristo contigo? le digo, mira, él estaba detrás de mí, ¿y cómo estaba vestido? estaba vestido de blanco, ¿y dónde estabas tú? yo estaba enfrente, ¿qué estaba haciendo Jesucristo? me estaba abrazando por detrás, ¿por qué? me dice, ok, tienes que ver esto, esta muchacha mexicana tenía el cabello, hasta la cintura, largo, lacio, negro, bellísimo, y ella viene y se pone el cabello enfrente, ella era flaquita, blanca, ella se voltea, y cuando se voltea, en la parte de atrás de la camisa, tenía una pintura, que estaba pintada en la camisa, y adivina cuál era la pintura, te la voy a enseñar aquí, era exactamente como me describía, ¿estás viendo? oh, sí, qué hermoso, oh, Dios mío, abrazoando al muchacho, entonces ella me pregunta, ¿fue así? y le digo, exactamente igualito, así como lo estás viendo, entonces, en ese momento, todo el mundo en la iglesia, se puso a murmurar, oh, ustedes cuadraron esto, ustedes planearon esto, entonces, casi que le digo al amigo, ¿viste? ¿viste lo que esto causa? pero en ese momento, bueno, yo le dije, mira, esta es la primera vez que vengo a esta iglesia, ese segundo, yo no conozco a esta muchacha, y yo no vivo por aquí, así que yo nada más vine a contarle la historia, y ya, bueno, se acabó la misa, yo me voy a mi casa, me vuelvo una hora para mi casa, cuando llego a mi casa, me meto en la computadora y googleo, Jesucristo abrazando a un muchacho, y me aparece la pintura, y me aparece la pintura, y cuando me aparece la pintura, viene con una historia, y es una historia de la vida real, en el año 1992, un pintor norteamericano, que se llama Thomas Blackchair, empezó a hacer ayuno por dos semanas, que era no comiendo, tomando agua y rezando, pidiéndole a Dios, que le diera la imagen semejante a Jesucristo, para que él quiera hacer un cuadro, que cada vez que una persona lo mirara, no se sintiera que estaba sola en este mundo, por todos los problemas que estuviera pasando, si estaba pasando por divorcio, si estaba pasando por la pérdida de un ser querido, si estaba pasando por un cáncer, por alguna enfermedad, que fuera muy fuerte, si estaba pasando por algo muy malo, él viera que cada vez que vieran esa pintura, Jesucristo estaba atrás, y lo estaba sosteniendo, y que nunca iban a estar solos, entonces bueno, a las dos semanas, él empezó a hacer la pintura, cuando va por la mitad de la pintura, él dice que se le aparece la voz del Espíritu Santo, le dice, toma, la pintura está muy bonita, pero tienes que hacer un libro, para explicarle a la gente, el significado, de esta pintura, entonces, pero que le va a explicar, bueno, le tienes que explicar todo lo que está en la pintura, que le va a explicar, la oscuridad que todos tenemos, que es el fondo negro de atrás, la iluminación que todos tenemos, que es alrededor de donde está Jesucristo, la bondad de Jesucristo, el amor, todo lo que Jesucristo tiene por nosotros, entonces bueno, él escribe un libro, el libro aquí está, se llama, perdona, el libro se llama, perdona, y él ahí describe, en cada página, te voy a enseñar, para que veas un poquito, mira, justificación, en cada página escribe, la sangre de Jesucristo, como la derramó, en cada página, él describe pedacitos, de la pintura, y te cuenta, todo de la pintura, bueno, y ahí termina mi historia, ¿cómo termina mi historia? ¿te acuerdan cuando estaba en el cielo, cuando Jesús me puso la mano en la espalda, antes de ponerme la mano en la espalda, dijo, Carlos, cuando llegas a la tierra, tienes que contarle esto a todo el mundo, ¿qué le vas a contar? Más del 98% de la gente, en el planeta tierra, tiene traumas de la niñez, y la gente tiene que aprender a perdonar, ¿y a quién va a perdonar? Va a perdonar a tres personas, número uno, va a perdonar a sus padres, ¿por qué a sus padres? Porque no importa, si te abusaron, no importa, si te maltrataron, no importa, si no te querían, ellos no tenían un manual, para criar a un niño, ellos hicieron lo mejor que pudieron para darte lo mejor que tú tienes, número dos, tienes que perdonar a tu niño interior, ¿por qué a tu niño interior? Porque lo que haya pasado en tu infancia, tú eras un niño, estabas asustado, no sabías cómo defenderte, estabas aterrado de decirle algo a alguien, y no es la culpa de lo que te pasó, no le puedes echar la culpa a ese niño que tienes dentro de ti, este es el momento que agarres a ese niño, y le digas a partir de este momento, estás conmigo, todos tenemos un niño interior, y es el momento de abrazar a ese niño, y decirle, a partir de este momento, estás protegido por mí, y no va a pasar nada, a partir de este momento, tomo las riendas de mi vida, y tú vienes conmigo, porque vamos a salir para adelante, esa es la segunda, número tres, todas las personas que te han perjudicado en tu vida, que te han dañado, que han hablado mal de ti, tienes que perdonarla, ¿por qué? Porque al perdonar a tus padres, al perdonar a tu niño interior, y al perdonar a las personas que te han maltratado, no las estás perdonando a ellos, te estás perdonando a ti, porque a partir de este momento, tú abres tu corazón, y tú botas todo el odio, todo el rencor, y todo el veneno que has llevado por dentro, que te ha estado carcomiendo el cuerpo, y ese veneno se convierte en cáncer, y se convierte en otras enfermedades, a partir de ese momento, quedas libre, a partir de ese momento, es como si tuvieras un globo, le cortaras el cablecito al globo, y dejaras que el globo se fuera, a partir de ese momento, empiezas a vivir, tu propósito de vida, ¿cuál es el propósito de vida? Todos vinimos a este planeta, con un tesoro en nuestro corazón, algunas personas saben cocinar mejor, algunas personas saben ser mejores doctores, ingenieros, músicos, todos tenemos nuestra música adentro, y todos tenemos que buscar, lo que hacemos mejor, todo el mundo sabe lo que hace mejor, nos pinta mejor, cocina mejor, y ese es uno de tus propósitos en la vida, si no te gusta ese propósito, el siguiente propósito, es uno de los más importantes, que me dijo Jesús, ¿cuál es el siguiente propósito? Se llama el servicio, ¿y por qué el servicio? Porque cuando nos moramos, cuando salgamos de este planeta, de esta tierra, no te vas a llevar nada, no te vas a llevar la casa, no te vas a llevar el bitcoin, no te vas a llevar la computadora, ni el carro, ni los títulos universitarios, ni nada de lo que tienes, ni el oro, ni las joyas, ni nada, lo único, que te vas a llevar contigo, es, ¿a cuánta gente amaste? ¿a cuánta gente ayudaste? ¿a cuánta gente le diste techo? ¿a cuánta gente le diste comida? ¿a cuánta gente le cambiaste la vida? Porque, es la huella, lo que vas a dejar en este planeta, ahora te pregunto a ti, ¿qué estás haciendo tú, para dejar, una obra de amor, para dejar una huella, que traspase el tiempo, y después que tú abandonas este planeta, esa huella con tu nombre, continúes dando frutos, esa huella de amor, a tu familia, a tus amigos, a tus trabajadores, a toda la gente que te conoció, para que algún día, cuando ya dejes esa huella, y llegues al cielo, y te pregunten, ¿valió la pena haber vivido en la tierra? Tú le digas, sí, valió la pena, porque mira todo lo que hice, mira toda la gente que ayudé, y cuando te pasen esa película, enfrente de ti, veas lo hermoso, que fue ayudar a esa gente, y cuántas vidas cambiaste, entonces pregúntate, ¿cuál es tu verdadero propósito en la vida? Pregúntate, ¿cómo puedes tú ayudar a otras personas? Si no tienes dinero, mira, apoyo moral, amor, hay muchas personas que están carentes de amor en este mundo, y eso es lo que tenemos que hacer, abrir el corazón, y darle amor a otros, y más en estos tiempos, después de la pandemia, después de la pandemia, la gente se ha puesto muy agresiva, no solo aquí en Estados Unidos, en muchos países del mundo, y también las situaciones en los países, también están como, está la gente muy asustada, porque no sabe lo que está pasando, o lo que va a pasar, yo le digo a todo el mundo, cálmense, porque hay un plan divino, es mi historia del delfín con Jesús, ¿te gustó? ¿Les gustó? Guau, cuántos milagros en tan poco ratito nos has contado, cuántos milagros, qué belleza, la vida misma es un milagro, y el mensaje final que nos dejas, es una joya, es precioso, es el mensaje de Jesús, sana tu niño, sana tu niño interior, las heridas de cuando eras niño, sí, porque a lo mejor nosotros estamos juzgando, algo que nuestros padres pudieron haber hecho, pero ellos no eran culpables, ellos hicieron lo mejor que pudieron, y les tocó, y bueno, y así te vas más adentro, ya te metes en cosas de contratos, de situaciones, que se vienen haciendo desde la vida, otras vidas, exacto, sana eso, para que abras tu corazón, de esa manera, tú puedas hacer tu misión de vida, que tu misión de vida, no es otra cosa más que lo que tú sabes hacer mejor, y lo que más disfrutas, eso es lo que nos conecta con la divinidad, a todos nos dieron algo, un don, algo especial, conectar con esa misión de vida, y dar servicio, yo no sé si tú te has dado cuenta, que los artistas de Hollywood, mientras más dinero tienen, mientras más cosas, más vacíos están, y hay muchos artistas, que se han ido a la India, porque ven que el dinero, no les hace nada, Jim Carrey, ¿sabe quién es Jim Carrey, el que hizo la máscara? Claro, él salió hace poco diciendo, ojalá todo el mundo tuviera el dinero, que quisieran, tuvieran las mansiones, tuvieran los carros, tuvieran todas las joyas, y todo lo que quisieran, y todos los títulos, para que ustedes supieran, que eso, no es nada, otra cosa que les pido a la gente, yo hace unos años atrás, fui con una amiga para, para California, manejando desde Atlanta, y en el camino, ella es psicóloga, y me dijo, vamos a hacer un ejercicio, y yo le digo a toda la gente, que nos está viendo, que hagan este ejercicio, vas a llamar por teléfono, en este momento, a una persona en tu vida, que te cambió la vida, pero esa persona no lo sabe, esa persona te dio un consejo, o es una persona, que tú amaste mucho, y nunca le dijiste, es una persona, que tú adoraste, es una persona, pero esa nunca se enteró, bueno, en ese momento, yo llamé, a una hermana que tengo, que es una hermana lejana, de un matrimonio, de mi papá que tuvo anteriormente, y la llame, y le dije a mi hermana, te quiero, mira, es tú, me cambiaste la vida, y los dos nos pusimos a llorar, en el teléfono, y fue una cosa, impresionante, de verdad, que le recomiendo, a todo el mundo, que lo haga, otra cosa, que le recomiendo a la gente, es, olvídense los rencores, la vida es muy corta, si te vas a poner bravo, con tu papá, con tu mamá, mira, pásenla, díganle, mira, vamos a conseguir un restaurancito, vamos a comernos algo, después se van a reír de eso, de los problemas que hayan pasado, porque tú sabes lo que es malo, que dejes pasar los años, porque estás bravo con tu papá, con tus hermanos, yo sé que la familia, llevar la familia no es muy fácil, pero, lidiar, o sea, dejar todos esos problemas de lado, porque el día de mañana, tú no sabes cuánto tiempo nos queda, tú no sabes cuándo va a ser la última vez, que vas a ver a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, entonces, ¿por qué esperar hasta el último momento, que te llamen, que tienen una enfermedad, o que sufrió un accidente, otra cosa que aprendí, con mi experiencia cercana a la muerte, fue darle gracias a Dios, todos los días, que me levanto, gracias a Dios que estoy aquí, gracias a Dios que puedo servir a otra gente, gracias a Dios por un nuevo día, y a partir de ese momento, no veí más televisión, apagué la televisión, digo, no va a haber nada, voy a empezar a conectarme con la naturaleza, empecé a ir a cascadas, empecé a ir a la playa, empecé a subir montañas, me conecté 100%, porque al conectarme con la naturaleza, me conectaba con la energía del planeta, me conectaba con Dios, de verdad, háganlo, sientan, salgan de su casa, vayan a una montaña, acuéstense en la punta de un río, y escuchen el agua, corriendo, escuchen los pájaros, sientan la brisa en su cara, respiren, porque eso lo necesitamos, en este momento, de transformación en el planeta, y dime una cosa, el tema de los delfines, tu acercamiento con los delfines, a partir de ese momento, ¿cómo ha sido? O sea, yo no era fanático de los delfines, ni mucho menos, pero a partir de ese momento, me acuerdo yo que después de ese momento, por tres o cuatro años, en mi cumpleaños, no sé si tienes Facebook, y en Facebook te dicen, ¿quieres donar alguna parte? Y le decía a todos, a mí no me regalen nada, a mí regálenle a la asociación que rescata los delfines, en la Florida, y entonces toda la gente me donaba en los cumpleaños, para darle a los delfines, y tengo un milagro, un milagro fue, como dos años después de lo del delfín, una madrugada, yo me levanto en la mañana, porque escucho esta voz interna, que me dice, tienes que ir a la playa, tienes que ir a la playa, tienes que ir a la playa, y yo, no, si es tempranísimo, yo no voy a ninguna playa, tienes que ir a la playa, tienes que ir a la playa, tienes que ir a la playa, oh my God, ok, déjame ir para mi computadora, me levanto a las cinco de la mañana, todo dormido, prendo la computadora, y pongo hotel de playa, en la Florida, en Panamá City, que queda cinco horas aquí, yo siempre voy los fines de semana, cuando tengo tiempo, y me sale un hotel así, haciendo flash, oferta especial, yo no sé, en la playa, con piscina, y toda la cosa, y yo, ah mira, una oferta tal, y le doy, y hago la reservación, yo a este hotel, jamás había ido, no sabía a qué hotel era, lo único que vi, estaba medio dormido, era que tenía el flash, que decía que estaba en la playa, o sea, con vista a la playa, te podías bajar, tenías la arena, y tener una piscina, y yo, ah buenísimo, bueno, salgo a las cinco de la mañana, de Atlanta, llego, a Panamá City, que es la playa más cerca, aquí en la Florida, y cuando llego, que estoy estacionando, en el estacionamiento, de este hotel, que nunca había ido, ya me estoy estacionando, cuando tú haces reservación, no sé cómo será en México, pero cuando haces reservaciones, aquí en Estados Unidos, ellos te dan, un cartón, que tienes que poner, dentro del carro, en el vidrio, en el espejo del carro, que dice, que tú eres, un cliente del hotel, para que no te lleven, una grúa del carro, entonces bueno, yo empecé a acomodar el vidrio, para guindarle el cartoncito, cuando estoy acomodando el vidrio, me aparece un delfín, en el vidrio, y un delfín, y cuando volteo, enfrente del hotel, había, un acuario de delfines, yo, ¿qué? un acuario de delfines, o sea, esto me pareció así, como que, yo no sabía, ni que había un acuario de delfines, entonces bueno, me volteo, y antes de buscar la reservación, me emocioné tanto, y dijo, wow, un delfín, cruzo la calle, y voy, y cuando estoy, chequeando, la muchacha, abro la puerta de la cuadra, la muchacha dice, mira, estamos cerrando, nosotros estamos cerrando temprano hoy, pero nosotros mañana abrimos a las nueve de la mañana, si tú quieres, puedes comprar la entrada hoy, y mañana a las nueve, ya nada más nos da la entrada y paso, y yo, ah, bueno, chévere, entonces bueno, cuando estoy comprando la entrada, la muchacha me dice, mira, tenemos una promoción ahorita grandísima, que estamos dando las visitas con los delfines a mitad de precio, ¿cómo que las visitas con los delfines? Bueno, que puedes nadar con el delfín, y puedes estar con él en el agua, y le vas a dar comida, y toda la cosa, y yo, ah, mira, chévere, entonces sí, dame el paquete, entonces bueno, me dio el paquete, y a qué hora mañana, mañana a las nueve, ok, chévere, entonces la muchacha me dice, llega temprano, porque entran en grupos de diez o quince personas, para estar en una piscina especial, donde están los delfines, y toda la cosa, y yo, el día siguiente me levanto súper temprano de desayuno, y me brinco para el acuario, entonces cuando llego, la muchacha me dice, mira, espéranos en este salón, y me enseñan los trajes, tienen que ponerme un traje negro, de buzo, y si tienes que, eso es un traje especial, por si las moscas del delfín hace algo, o no te haya mordido o algo, estés protegido, y yo, ah, ok, chévere, entonces me dice, espérame aquí, que tenemos que esperar a la gente que venga, pasan diez, quince minutos, y no llega nadie, y yo, bueno, pero es que pasa, de repente viene la muchacha y me dice, mira, no vas a creer, pero el grupo que venía, a la hora donde tú venías, canceló, así que vas a tener que entrar tú solo, con el entrenador, con el delfín, ya yo sabía en ese momento, lo que estaba pasando, yo decía, esto tenía que ser así, bueno, lo cierto es que me meten en la piscina, bueno, estoy como, treinta, cuarenta y cinco minutos con el delfín, porque me dan tiempo de extra, porque estoy con el delfín, nada con el delfín, o sea, la conexión fue increíble, y después de que hago todo eso, cuando estuve en el agua, escucho mi voz interna otra vez, que me dice, cuando saques tu libro del delfín, vas a hacer una presentación en este acuario, ¿qué? me dice, cuando saques el libro del delfín, que aquí está, ayuda del cielo, vas a hacer una presentación en el acuario, y le digo, no, no, bueno, lo cierto fue, que termina los cuarenta y cinco minutos, vienen a buscarme, para sacarme el agua, ya los otros entrenadores, y la muchacha me dice, mira, te vamos a pasar a un baño especial, que tiene unas duchas especiales, para quitarte todos los salines, y toda la cosa, y unos jabones, y una cosa, pasa ahí, vístete, y después nosotros te esperamos aquí, y te llevamos hasta la recepción, yo, ok, chévere, yo me estoy bañando, y escucho la voz, vas a hacer tu presentación aquí, habla con la gente del parque, yo, no, yo estoy loco, yo estoy loco, yo con esta gente no voy a hablar, y seguía la voz, habla con la gente del parque, habla con la gente del parque, yo, oh my God, bueno, me terminó de vestir, y en ese momento, la muchacha ya está lista, yo, sí, ya estoy listo, entonces vamos caminando a la recepción, y digo, no voy a tener que decir, disculpa amor, tengo que hacer una pregunta, me dice, sí, dígame, necesito hablar con el manager, con el gerente del parque, yo, sí, pero pasó algo, yo, no, no, quiero hacerle unas preguntas, yo, seguro, déjame llamar, entonces lo llaman, me dejan ahí en la recepción, y a los cinco minutos me dice, mira, pasa, te está esperando en su oficina, yo, bueno, paso todo asustado para la oficina del gerente, y en lo que pasa en la oficina, no era un señor, era una señora, y la señora, pasa, Carlos, siéntase, ¿en qué lo puedo ayudar? ¿Pasó algo? ¿Todo bien? Y le digo, no, sí, todo bien, y le digo, mira, cuando estaba en la piscina, escuché esta voz que me dijo que cuando sacara mi libro, iba a hacer una presentación aquí, yo estoy escribiendo un libro de una historia que me pasó con un delfín, me imagino, ¿cuántos años tienen ustedes aquí? Entonces la señora me dijo, oh, tenemos 40 años aquí en la playa, en la playa enfrente, y digo, wow, y bueno, me imagino que la historia como la mía, vengan a ver miles de historias, y ella me dice, ¿de qué están hablando? Dice, bueno, en el año 2015 yo fui rescatado por un delfín, y ella me dice, ¿qué? Yo nunca he escuchado una historia como esa, entonces le digo, bueno, pero mi historia envuelve a Jesucristo, que fue una visión que tuve después con el delfín y toda la cosa, y me dice, mira Carlos, aquí todos en el acuario somos cristianos, entonces estaríamos súper contentos de que vengas, y hicieras tu presentación, aquí está mi tarjeta, y puedes venir cuando quieras, y me quedé, fue, wow, 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 esa fue mi última vez que estuve con los delfines en el agua, en esa oportunidad, no es tan fácil y no es tan económico aquí en Estados Unidos, no sé cómo será en México. no es tan fácil, tan económico, y bueno, pues lo vemos así como que qué lindo, qué oportunidad tan maravillosa, pero lo ideal sería que los delfines estuvieran donde tienen que estar. Claro, en el agua, en el agua, y te digo algo, mi papá, desde que yo estaba chiquito, y yo no entendía a mi papá, porque mi papá, yo tenía acuarios con pescaditos, y mi papá siempre me decía, Carlos, disfruta tu pescadito, porque lo vamos allá a tirar un río, los pescaditos son para que estén en el agua, y yo me lo papá, si todos mis amigos tienen pescaditos, no, los animales son para que estén libres, los animales no son para que estén en una jaulita, estén los pajaritos, y estén los animalitos, y yo no lo entendía, yo decía, pero papá, si la vida era normal, todo el mundo tiene acuarios, no, 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 hijo, tú tienes que aprender que los animales son de su medio ambiente, de su hábitat, y mira, definitivamente, y esta es otra cosa que te quiero decir, la familia es la base fundamental de la sociedad, es una raíz que empieza con tus padres, y tú eres una versión mejorada de tu mamá y de tu papá, y de verdad, la enseñanza que ellos te dan va a repercutir en tu vida, y de verdad, que esa enseñanza que me dio mi papá en ese momento, que yo no entendía, más adelante entendí lo que tú estás sintiendo en este momento, definitivamente, y 100%, yo también aboco por lo mismo, los animales también tienen que estar completamente en su hábitat, tu libro es tu historia, toda tu historia. Mi libro es mi historia que está, se llama Ayuda del Cielo, en inglés se llama Help from Heaven, ahí está, los dos libros, sí, mi libro es mi historia, y hablo también de todos los milagros que empezaron a pasar, como Dios me hablaba, no sé si lo dije en otra entrevista en español, bueno, a mí me costó mucho creerme todo esto, o sea, tuvieron que pasar como tres años, milagros, 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 para que yo lo creyera, decir, no, estoy en mi imaginación, yo no tengo tiempo para esto, yo tengo que trabajar, yo tengo que pagar mis facturas, yo tengo que pagar mis carros, yo no tengo tiempo para hacer estas cosas, pero fue tanto, le insisté en tantos milagros que me pasaron, que los plasmeé en este libro, y estoy escribiendo dos libros más ahorita, y es plasmando todo lo que me pasó, y en este libro hablo de varios milagros, uno de ellos fue, como a las tres de la mañana, escuché aquí en mi casa, un trueno, de verdad a las dos o tres de la mañana, y el trueno dijo, el nombre de tu libro será, ayuda del cielo, y yo qué, bueno, me paré corriendo de la cama, grité, quién está ahí, prendí todas las luces, no había nadie, y mi intuición me dijo, ve a la computadora y busca ayuda del cielo, me voy a Google, y pongo ayuda del cielo en inglés, help from heaven, y me sale, de primero, o sea, lo pueden hacer en su computadora, me salió una canción, un videoclip, y cuando busco help from heaven, y veo este videoclip, le doy play, o sea, sonar, y cuál es mi impresión, que empieza a sonar esta canción, y las lágrimas empiezan a salir, porque la canción, me está explicando, por qué me ahogué, cuál es el, qué es lo que voy a sacar de ahí, por qué Dios me está utilizando, y cuál es el destino final de todo esto. ¿Dónde te pueden buscar la gente, si te quieren escribir, o tus redes, si quieren saber más de ti? Claro, Roxana, muchísimas gracias a ti, gracias a toda la gente que está viendo el programa, y bueno, discúlpeme que fue muy largo, la historia. No, porque ahí hay un montón de mensajes, muchos mensajes. Claro, agarren los mensajes, y aplíquenlo a ustedes mismos, acuérdense que esta vida es muy cortita, tienen que dar mucho amor, bueno, mira, te cuento mis plataformas, tengo una página web, se llama www, está en inglés, no la tengo en español, disculpen, se llama helpfromheaven.com, yo te la voy a dar para que la pongas por ahí, cuando tengas tiempo, o yo la pongo en los mensajitos, porque la gente la vea, tengo una página en Facebook, que la hice hace poquitico, en español, porque todo lo tengo en inglés, que se llama Ayuda del Cielo, Los milagros pasan cuando tú crees, se llama la página en español, se llama igual que mi libro, Ayuda del Cielo, Los milagros pasan cuando tú crees, mi libro está en Amazon, y se llama Ayuda del Cielo, Los milagros pasan cuando tú crees, ¿qué más? Tengo una página en español también, en Facebook, que se llama, Más allá de las experiencias cercanas a la muerte, donde cuento historias como personas que pasaron, como lo que yo pasé, ¿por qué hice esa página? Porque cuando esto me pasó a mí, yo no sabía por qué Jesucristo había venido a mí, no sabía por qué me estaba ahogando, y yo decía, ¿será que esto me pasó a mí solo? Y fue a la iglesia, busqué curas para que me, empecé a preguntar que por qué esto me había pasado, y toda la gente me empezó a cerrar las puertas, y yo no sabía por qué, y de repente puse experiencias cercanas a la muerte, yo pensé que era la única persona en el planeta, y descubrí una comunidad gigantesca en el mundo, de esta comunidad donde mucha gente muere, y regresa a la muerte todos los días, y quieren contar su historia, entonces hice un canal en español en Facebook, para que la gente también comparta su historia, y se sienta que no están solos en la vida, somos una comunidad grande. Ok, bueno, entonces aquí abajo van a encontrar todas las redes de Carlos, para que ustedes se conecten, y puedan saber más sobre él, y sus libros están en Amazon, en inglés, en español, y también en digital, ¿verdad? En digital también. A veces la gente piensa que yo me estoy haciendo rico con esto, no, es al revés, yo tengo que pagar por esto, para que esto llegue a la gente, o sea, los libros no hacen rico a nadie, se los digo de verdad. Eso es verdad, yo también. O sea, es un trabajón tremendo, yo para hacer este libro, hice un contrato con la Universidad de Georgetown, en Washington DC, para hacer el libro en inglés, y después el español, estuve con una publicadora en Colombia, con AJ Park en Colombia, y de verdad fue bien, mucho trabajo, mucho trabajo. Sí, es mucho trabajo, además tienes que pagar la edición, todas las copias, y yo lo sé, yo lo sé, yo sé lo que es. Pero eso es para dejar una huella, eso es para que la gente que no viera más de esto, busque el libro, y continúe la historia. Pero yo quiero hacer como una triología, de libros, porque tengo muchos milagros, y quiero contarles lo que llevo adentro, no me quiero morir, que mañana me voy a atropellar un carro por ahí, que ni Dios lo quiera, y se pierdan todas estas historias, yo quiero contarlas en un libro, para que el día que yo no esté aquí, bueno, ya busquen el libro, y sientan todo lo que me pasó a mí, y puedan, puedan hacer esa conexión con Dios, que necesita la gente en este momento, y como me dice mi libro, en este momento lo que la gente necesita, es ayuda. Ayuda del cielo, que tú siempre la has tenido, y aquí también lo interesante es esa voz, escuchar esa voz, porque esa voz la tenemos todos, y esa voz nos habla todo el tiempo. Claro que sí, es la voz interna que todos tenemos, nuestra voz interior, esa voz que te dice, no hagas esto, y después uno lo hace, y después dice, ah, si esa voz me dijo que no lo hiciera, y lo hice todavía, ah, ¿por qué no lo hice? porque te estaba avisando que no lo hiciera, entonces, exacto, esa voz no es que está loco, ni nada por el estilo, es un guía que uno tiene adentro, que te está llevando por la vida, yo le digo a mi ángel guardián, a veces escucho la voz más fuerte, y dice, creo que es Dios, entonces, en alguna parte en tu vida, la habrás escuchado, y toda la gente que nos está viendo, yo sé que la han escuchado, porque es algo del ser humano. Sí, solo hay que abrirse, para escucharla cada vez más, gracias, gracias Carlos, y bienvenido siempre. Gracias Roxana, fue un placer inmenso, muchísimas gracias por tu entrevista, y espero que esto sirva a la gente, y los ayude a abrir su corazón, y a hacer su propósito en la vida, que lo necesitamos mucho en este planeta, en este momento, muchísimas gracias. Seguro, gracias, hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.